Y el gobernador de Lambayeque sostuvo que el saliente ministro del Interior, Víctor Torres, no tenía las estrategias adecuadas, correctas para combatir la inseguridad ciudadana de la región. Espera que el nuevo representante, el nuevo titular de la cartera de este sector pues realmente cumpla con las expectativas. Lambayeque Jorge Pérez se pronunció sobre los cambios ministeriales dados en las últimas horas. Mire, yo creo que en el caso del Ministerio del Interior, el señor de repente bien intencionado, pero la verdad no ha trabajado de una manera adecuada con Lambayeque. Nosotros hemos sido muy críticos con el ministro porque aún por el señor que acaba de salir, el saliente. La máxima autoridad de la región destacó el cambio del ministro del Interior, puesto que indicó que el saliente Víctor Torres no trabajó de manera adecuada a favor de Lambayeque. Nosotros le pedimos que firme el convenio para seguir equipándolo. Mire usted, 22 millones de soles que hemos invertido el año pasado en la compra de los patrulleros, camionetas, motos y todo lo demás. Queríamos seguir, queremos equipar, por ejemplo, lo que representan las unidades especiales de criminalística. Queremos trabajar más el tema de seguridad ciudadana, porque ustedes saben que la inseguridad no puede ser parte de la convivencia diaria. Entonces, queríamos ayudar, pero el ministro lamentablemente no nos ayudó. En ese sentido sostuvo que espera que el flamante ministro realice una buena labor. Espero que el actual ministro, a quien le he visto un currículum bastante importante, viene además de ser un agregado policial en el extranjero, conoce de gestión pública, tiene sus doctorados, tiene su maestría. Yo creo que de repente con eso, con ese tipo de personas nos podamos ahora entender para poder seguir creciendo y darle celeridad a la lucha contra la criminalidad en mi región Lambayeque. Asimismo pidió a la presidenta Dina Boluarte y al titular de la PCM trabajar en coordinación con las mancomunidades regionales. Yo espero tener una reunión con todos los ministros. Yo le pido por favor a la presidenta y al presidente del Consejo de Ministros a que trabaje directamente con los gobernadores. Mire, usted puede trabajar por mancomunidades, señor ministro. Le doy un alcance. Si usted une Tumbes, Tigura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, somos ocho regiones de la mancomunidad nororiente. Por lo menos por mancomunidades se reúne usted, usted, el ministro de Transporte, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Agricultura. Con eso damos el dinamismo para los próximos meses de inversión pública. Agregó que de esa manera el gobierno conocerá las necesidades de las regiones. Vamos amigos a la publicidad. Regresamos en instantes. Así es la última de esta jornada informativa, pero volvemos con más, señores.